El PSOE lamenta los 80 millones en privatizaciones sin una rentabilidad clara sobre el municipio. Los socialistas anuncian que irán a los tribunales si no se aclaran las circunstancias en las que se contrataron dos eventos en San Pedro. Los portavoces socialistas, José Bernal y Manuel García, han lamentado los 80 millones en distintas externalizaciones sin una rentabilidad clara sobre el municipio, entre ellas la última de 1,4 millones de euros para la vigilancia de los parques en San Pedro con las que prevén contratar a seis personas. Buenos días a todos y a todas, gracias por asistir a esta convocatoria que hacemos en San Pedro Alcántara, entre otras cosas para denunciar las privatizaciones, yo me atrevería a decir ya que alocadas que lleva a cabo el equipo de gobierno del Partido Popular y Oción Sanpedreña y más específicamente las privatizaciones que lleva a cabo Oción Sanpedreña en San Pedro Alcántara sin ton ni son, sin dar mayores explicaciones, sin acudir a las bolsas de trabajo y nuevamente sin saber muy bien por qué el señor Piña y el señor Osorio se terminan gastando millones de euros en cosas que poco valen para San Pedro Alcántara. Lo tendrán que explicar, lo explican muy mal además. Aún recordamos que el último pleno, cuando se le preguntó por ese millón cuatrocientos mil euros para una externalización de seis contratos, seis personas para la vigilancia de los parques, decía el señor Piña que no había externalizado nada, simplemente iba a sacar un contrato de un millón cuatrocientos para contratar seis personas. Yo no entiendo verdaderamente si los planteamientos que él hace es para reírse del conjunto de la población o para ridiculizarse a él mismo. A pocos más pueden llevar al ridículo más que hacer una afirmación de esas características. Bueno, la misma de la subvención perdida, la misma de los seiscientos mil euros del mercado gourmet que nos decía que no lo habíamos inventado pero que luego ha reconocido que ha perdido los seiscientos mil euros y que los sanpedreños han perdido una oportunidad económica para la ciudad. Vuelvo a las privatizaciones que de los que estamos hablando. Ya el montante global de las privatizaciones en Marbella y en San Pedro de la Alcántara se eleva a ochenta millones de euros. Ochenta millones de euros que lo que está haciendo es secuestrar el ayuntamiento para los próximos cuatro años. Hemos solicitado que no lleven a cabo más concursos de privatizaciones o externalizaciones. Que lo que llevan de futuro es atosigar aún más que cabe la partida de gastos del Ayuntamiento de Marbella. El año que viene vamos a estar obligados a llevar a cabo un plan de ajuste por saltarse el techo de gasto el gobierno del Partido Popular de Acción Sanpedreña. Y esos planes de ajuste cuando hay un gasto elevado y obligado cumplimiento por un contato mercantil como son las privatizaciones afecta directamente al personal del Ayuntamiento de Marbella. Por eso le vamos a pedir que nos haga más privatizaciones. Porque además nos han explicado todavía en qué se ha beneficiado la ciudad en esos ochenta millones de euros en privatizaciones. Ese dinero lo teníamos para obras de modernización en los barrios. Ese dinero lo teníamos para las obras de saneamiento como el caso ya que estamos en San Pedro de Alcántara de Fuente Nueva. Ese dinero lo teníamos para dinamización de zonas ya maduras en el entorno de los núcleos de población de Marbella. En el caso de San Pedro de Alcántara Divina Pastora del Arquillo o el plan que se iba a desarrollar en el salto del agua. Como veis, y estamos hablando de San Pedro, el señor Piña le ha dado la espalda a todo lo que prometió y le ha dado también la espalda a todo lo que nosotros dejamos con dinero, con proyectos o con planteamientos de futuro para poder actuar en los diferentes barrios de San Pedro de Alcántara. Ni el plan de actuación del salto ni está ni se le espera por parte del señor Piña. Piña, ¿os acordáis las instalaciones deportivas que se iban a desarrollar allí? Nada de nada. Ni el Arquillo ni la Divina Pastora tienen la más mínima atención por parte del equipo de gobierno del Partido Popular y del señor Piña en San Pedro de Alcántara. Y Fuente Nueva, tristemente, cuando comience otra vez el curso, los niños del instituto y los niños del colegio tendrán que pasar por un río de aguas fecales. Porque para el señor Piña es mucho más importante gastarse un millón cuatrocientos mil euros en contratar a seis personas para abrir y cerrar los parques que en llevar a cabo una ejecución de un saneamiento en Fuente Nueva aprobado ya en el Pleno del Ayuntamiento con propuesta del Partido Socialista y que Opción Sanpedreña ha decidido que en Fuente Nueva no se gasta ni un solo euro. Por lo tanto, nosotros le vamos a pedir que paralicen ya las privatizaciones. No nos van a hacer caso. Entre otras cosas porque ya el día de mañana veremos qué es lo que hay detrás de las privatizaciones. Pero no nos van a hacer caso. Lo tenemos que pedir porque frente al Partido Popular y a Opción Sanpedreña nosotros sí que nos preocupamos por esta ciudad y nosotros sí que actuamos con responsabilidad y con honestidad. ¿Y por qué digo con honestidad? Porque el señor Piña últimamente está muy nervioso. Tiene un galimatías en la cabeza que no se le termina de aclarar. Se le ve especialmente ofuscado. Parece ser que la inflamación en el ojo a base, según él, de que la gente le mete en el dedo le está llevando a estar constantemente irritado. Y nosotros, como podéis entender, no estamos en peleas de patio. Nosotros, desde el Partido Socialista, estamos en hacer las cosas importantes para nuestra ciudad. Para Marbella y para San Pedro. Y esa galimatía mental del señor Piña no tiene otra explicación más que se presentaron en el 2007, en el 2011 y en el 2015 como la solución para San Pedro. Y parece ser que lo único que ha solucionado ha sido la vida particular de algunos amigos y de algunas amigas que pertenecían al partido. Y esa es la realidad. Y por eso le preocupan las cosas. Le preocupa que los sanpereños y las sanpereñas están viendo que para este núcleo de población el señor Piña y el señor Osorio no han invertido ni un solo euro. No se han preocupado absolutamente nada en su desarrollo. Y solo y exclusivamente se ha limitado a las obras faraónicas invirtiendo en los mismos sitios donde invirtía el Gil y donde invirtía el Partido Popular. Más atento, más preocupado y se le iba la vida en arreglarle las humedades millonarias del sótano de un aparcamiento de una concepción privada que en atender el saneamiento de San Pedro de Alcántara en puntos que son verdaderamente ya insalubres para los que allí están viviendo. Esa es la realidad. Y los sanpedreños y las sanpedreñas no son los culpables de los vaivenes y de los antojos del señor Piña y del señor Osorio. Y ahora va la pregunta clave que debe de contestar el señor Piña y el señor Osorio a todos los sanpedreños y las sanpedreñas. ¿La moción de censura para qué se hizo? Esa es la pregunta clave. Porque hubo un pacto de gobernabilidad con el Partido Socialista, ¿verdad? Y ahí fuera en la calle en San Pedro se ve cuál fue el compromiso del Partido Socialista donde pudimos gobernar. Se ve en un instituto que si ya no ha comenzado la ejecución ha sido por la torpeza y la inacción del señor Piña. Se ve un centro de salud construyéndose que será el más importante de la provincia de Málaga con seis millones de euros. La partida presupuestaria del instituto está marcada en esos presupuestos que ahora que gobierna el Partido Popular espero que lo cumplan. Ahí hay un puente peatonal más el acerado del resto de la zona. En la carretera Ronda con un presupuesto de cuatrocientos mil euros. Y hay un parque de los tres jardines patrimonio de la Junta de seis millones de euros que firmamos la cesión al Ayuntamiento de Marbella para la gestión por parte de la tenencia de Alcardia. Seis millones de euros. No solamente cumplimos lo que firmamos sino que hicimos más. Hicimos más. Y por cierto y recuperamos la tenencia de Alcardia de San Pedro. Algo que con la entrada del Partido Popular en el gobierno de la Junta de Sanpedreña se vuelve a llamar Distrito de San Pedro. No han mantenido ni el nombre. Y se fueron. Y traicionaron a los sanpedreños y a las sanpedreñas. Y a los marvelleros y a las marvelleras. No traicionaron al Partido Socialista. Nos traicionaron a todos los que somos de este pueblo. Y ahora me pregunto yo ¿y el cambio para qué? ¿Cuáles son los compromisos de opción sanpedreña cerrado con el Partido Popular? Ninguno, ¿verdad? Hablaron de un tercer carril que no estaba en los presupuestos. Porque que nadie olvide que los presupuestos que están ahora mismo vigentes son los del Partido Popular. Hablaban de unos pigones que no están en los presupuestos. Hablaban de un enlace de Puerto Banu y San Pedro que no están en los presupuestos. Y se tiraron tres años vendiendo un mercado gourmet con el señor Vendodo que ni hay dinero ni hay mercado y ya no está ni Vendodo que se ha ido a Sevilla. Y a que no veáis irascible al señor Piña por los supuestos incumplimientos. Mira usted por dónde quien le mete el dedo en el ojo al Partido Socialista. Y el Partido Popular por donde la ha metido el Perdeo porque las obras comprometidas no están o es que en algún momento hubo obras comprometidas en ese pasto porque nunca conocimos el pasto ¿verdad? No conocimos el pasto pero tuvo que haber un pasto cuando se fueron la noche de Marra y las noches anteriores que negociaban porque la gente tiene que saber que negociaban ahora introspectiva muy tarde en bares del Puerto Deportivo. ¿Esa es la realidad? Algún día hablaremos mucho más. Algún día hablaremos mucho más. Y claro ¿qué negociarían para ahora estar callados sin que San Pedro Alcántara haya salido absolutamente nada de esa moción de censura? Los socialistas además tenemos palabras y como nuestro compromiso era con los sanpedreños aunque nos hicieron una moción de censura donde gobernábamos cumplimos y cumplimos y se sabe porque lo que nosotros hacemos está construido. Lo único que iba a cumplir el Partido Popular era un mercado gourmet y el señor Piña que dice que había que estaba en la caja los 600.000 euros me sorprende mucho porque yo he sido alcaldes de Marbella y yo no he visto un duro en el ayuntamiento pero si él tiene una caja donde hay dinero pues no lo sé además 600.000 euros que lo explique lo único que había ni siquiera la han cumplido lo vuelvo a repetir le han quitado los 600.000 euros le han quitado el mercado y le han quitado la careta y le han quitado la careta porque es muy complicado explicarle a la gente de San Pedro que sin nada sigan ahí y por eso se ofusca por eso se irrita y por eso dice que le metemos el dedo en el ojo porque ya es incapaz de explicarle a la gente que la moción por qué para qué y con qué fin y yo creo que aquí tiene muchas cosas que explicar el señor Piña en esto y en el follón constante de carácter administrativo al que mete la tenencia de la alcaldía y al ayuntamiento de Marbella follones que por supuesto en cuanto empiezan a hablar extraño a oler extraño el Partido Socialista asumimos como no podría ser de otra forma las responsabilidades para poner en conocimiento de la justicia aquello que no nos gusta y con esto le doy la palabra a mi compañero Manuel García que hablará un poco más del asunto por su parte Manuel García ha declarado que el caos administrativo de su sanpedreña es exagerado en ese sentido en el último pleno del ayuntamiento se llevó un punto para el levantamiento de dos reparos sobre dos facturas de cultura de San Pedro por último denunció que el registro de entrada de San Pedro no funciona como debería ya que todo se queda en la mesa de la denuncia de alcaldía porque hemos comprobado que los escritos no llegan a otros departamentos buenos días pues siguiendo la línea que ha mantenido mi compañero Pepe pues retomo en esa parte en la que venimos a denunciar una vez más el caos administrativo en el que está asumida la tenencia de alcaldía o el distrito de San Pedro como ahora mismo se llama y es que vemos continuamente como la gestión ordinaria administrativa de este distrito es un caos y lo vimos reflejado en el pasado pleno cuando tuvo que llevar el equipo de gobierno un levantamiento de reparo de dos contratos en concreto había algunos más pero dos contratos que nos llamaron especialmente la atención como son la contratación del San Pedro Rock y la muestra flamenca contratos que suman un importe de 200.000 euros y que según el informe del interventor carecen total y absolutamente del proceso administrativo pertinente es decir estamos ante dos contratos uno de 140.000 euros y otro de 60.000 euros que se han dado a dedo a sendas empresas nos consideramos que es un hecho grave que en este ayuntamiento con el pasado que tiene este ayuntamiento y lo que nos ha precedido con anteriores gestores en el 2019 se sigan dando contratos a dedo y que no llevan la fiscalización por parte del interventor nosotros evidentemente en ese pleno votamos en contra del levantamiento del reparo como no podía ser de otra forma pero vamos a pedir y hemos solicitado ya la información toda la información de esos expedientes y en cuanto la tengamos en nuestro poder si no queda suficientemente claro como nos creemos y sospechamos que es el proceso lo vamos a no nos va como bien ha dicho mi compañero no vamos a tener más remedio que ponerlo en conocimiento de fiscalía entendemos que es un hecho como repito muy grave que teniendo un amplio aparato de cargos de confianza a disposición del teniente alcalde del distrito de San Pedro no se realicen los contratos para realizar estas actividades actividades que llevaban anunciadas con una suficiente antelación entendemos que no ha sido un hecho sobrevenido no ha sido una urgencia no ha sido un imprevisto son hechos que se programan que se trabajan que se anuncian que se publicitan y que llegado el momento se realizan sin la firma del pertinente contrato y recordamos contrato por cerca o mayor de un importe total de 200.000 euros que no es cualquier contrato por eso entendemos que es grave pero también en ese caos administrativo en el que está asumida la tenencia de alcaldía nos gustaría denunciar un hecho que hemos sufrido el partido socialista en primera persona pero que también nos trasladan numerosos vecinos y vecinas de este municipio entendemos que los registros de entrada del municipio deben funcionar como uno solo no podemos poner en peligro la gestión administrativa de los documentos que presentan los vecinos y vecinas ya sea dentro del ayuntamiento de Marbello incluso documentos con ese concepto de ventanilla única que vayan a otras administraciones para solicitar ayuda poner enviar documentos a otras administraciones todo el registro debe funcionar como un reloj subiso entendemos pues lo hemos vivido y son numerosos vecinos los que nos llegan nos transmiten esas quejas es que el registro de San Pedro por orden del señor Piña paraliza los documentos que entran en el registro se registran y los documentos se quedan en la tenencia de alcaldía no se transmiten a las distintas delegaciones no se transmiten a las distintas delegaciones de este municipio por ejemplo si un vecino por circunstancia o porque por la tarde abre el registro de San Pedro y no el de Nueva Andalucía mete un escrito dirigido al director de distrito de Nueva Andalucía pues ese registro no sale de la tenencia no le llega al distrito de Nueva Andalucía con el perjuicio y el hecho grave que ello conlleva no solo porque la falta de información sino porque un distrito en este caso el distrito de San Pedro un distrito de San Pedro esté coartando limitando la información que llega al resto de distritos entendemos que ese no es el camino a llegar en esa autogestión de San Pedro no es el que se pueda la autogestión diaria de los recursos de San Pedro hay sistemas hay políticas que no se pueden dividir en el municipio no se puede crear agravios comparativos entre vecinos de San Pedro y vecinos de La Campana deben recibir los mismos servicios públicos y es un hecho como hemos hemos dicho que puede traer consecuencias graves para los vecinos que presentan un registro de entrada y no se le da curso a ese registro de entrada por ello desde aquí solicitar y exigir al teniente alcalde que dé marcha atrás con esa orden o esa con esa intención de querer controlar personalmente todo lo que pasa por el registro el registro es autónomo y gestiona los distintos documentos que allí se introducen no tiene por qué el controlar personalmente todos los registros que entran en San Pedro no sabemos con qué intención por otra parte pero bueno allá cada uno sabrá lo que hace por eso decimos que es fundamental que el registro de entrada funcione a las mil maravillas que funcione inmediatamente para que toda la información llegue en su momento a cada uno de los departamentos que vaya destinado y así dar respuesta a las necesidades de los vecinos y poco más por mi parte redundar un poco más en lo que ha dicho mi compañero Pepe Bernales lo hemos repetido una y otra vez la privatización de servicios es el recurso del margestor cuando no es capaz de gestionar los recursos municipales que tiene a su alcance pues se dedica a privatizar y a externalizar con las consecuencias que mi compañero ha dicho y las consecuencias de esas externalizaciones de esas privatizaciones es que el tanto Partido Popular como Ciudad Sanpedreña el equipo de gobierno de derecha que hay en Marbella y en San Pedro hipoteca el futuro de esta ciudad a cambio de su presente a cambio de una campaña electoral que son incapaces de realizar con medios propios y tienen que utilizar medios externos medios privatizando los servicios públicos para poder dar la imagen de que algo han hecho en estos dos años de gobierno cuando todos vemos y los vecinos que salen a pie de calle ven que de lo único que se han preocupado es de sus intereses partidistas y personales por mi parte si tienen alguna pregunta más o alguna pregunta en concreto el pepeo era por el oído para que no escuchara la gente de San Pedro no vaya ahí lo conocemos en el ojo y el pepe se lo mete por el oído para que no escuchara si tiene alguna risa y a ver si lo vaya malinterpretada después hay que tener cuidado donde se mete o se pone el dedo la contratación de la segunda para los parques en que situación está en licitación si está en licitación colgado en el perfil del contratante si no ha cambiado en un par de días tiene que estar tiene que estar ahí si porque crees que OSP bloquea los documentos en registro eso me gustaría a mí saber o sea porque hemos nosotros mismos hemos comprobado y no lo han dicho los vecinos pero nosotros mismos como partidos socialistas hemos presentado registro en la tenencia de en el registro de San Pedro por el horario por proximidad que iban dirigidos al distrito de Nueva Andalucía y esos documentos nunca han llegado a Nueva Andalucía hablamos en un periodo de un mes o sea ni aunque hubiera ido el documento solo andando por el potril entonces entendemos que es un hecho grave y según no tenemos según nos han transmitido gente del entorno es que hay una orden de que todo lo que entre en el registro tiene que pasar y tener la supervisión del tenente alcalde sea vaya o no vaya dirigido a la tenencia de alcaldía de San Pedro y entendemos que eso es un documento grave pues por ejemplo si una persona presenta una solicitud de una prestación a la Junta de Andalucía que lo puede hacer en el registro como ventanilla única y se queda bloqueado en la tenencia de alcaldía de San Pedro pues estamos hablando ya de hecho grave que perjudica personalmente a los vecinos o sea todo pasa por la mesa de piña entendemos que según lo que nos han dicho y la información que tenemos todo tiene que pasar por la mesa de piña no sabemos para qué para darle solución no está claro muy bien algo más Marcelo muchas gracias a todos